Otro álbum, una boquita En tu mano de amigo Que quiero saludarte Desde hace tiempo Que busco la forma Para hablarte Ven y te alejo De cosas que no traigan recuerdos Otro álbum de viejos Caminos que marcan a mi pueblo Pueblo de mi juica De lealidades De mi presión Toda la grandeza De un gran bendito Que Dios te dio Pueblo de mi juica De lealidades De mi presión Toda la grandeza De un gran bendito Que Dios te dio Que bello es el cielo De la tierra mía Que el paisaje crece Crece y revelaría Que el paisaje nació Sobre un ángel de sol Y el gentil De un eterno Marco el sendero De mi canción Y de un discurso Soy romántico Y soñador Porque no puedo Darme a la fuerza De mi presión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!